María Fernanda, quiero preguntarle por un trino de su hijo, Juan José de la Forí. Dice lo siguiente, es la hora de la derecha, una nueva derecha, que imprescindiblemente tiene que ser sin Uribe. ¿Está usted de acuerdo una oposición y una derecha sin el expresidente Álvaro Uribe? Jairo, Juan José tiene 23 años, él apoyó a Varguil, él es miembro del Partido Conservador, él no es del Centro Democrático, es su opinión, yo no respondo por Juan José, de hecho hay temas en los que tenemos contradicciones internas y eso está bien, entonces preguntarle a él, él considera que Uribe no es de derecho, él considera que Uribe se ha elegido con la derecha y después gobierna con ideas liberales, ese es su concepto y bueno, estamos todavía en libertad de expresión, todavía no, todavía no hemos empezado el gobierno de Petro. Claro que sí, entonces le pregunto senadora Cabal, ¿debe haber una oposición y una derecha con Uribe o sin Uribe? No, es que yo pienso que el rumbo de las cosas está mostrando que hay un espacio inmenso en la derecha y ese espacio hay que recogerlo, el presidente Uribe tiene que definir cómo quiere recomponer su partido, él dice que su partido es decente, yo opino que su partido es de centro derecha independientemente que haya personas que vinieran de la izquierda, si nosotros seguimos jugando a desdibujarnos y a no reconocer que los huevitos de Uribe que son doctrina, son principios de derecha, pues ahí vamos a encontrar un camino difícil de gente que se nos fue y se nos fue especialmente por las prácticas de este gobierno, que no gobernó por el partido que lo eligió, que gobernó con santistas, incluso petristas y con abiertamente adversarios nuestros y del presidente Uribe, incluso de Óscar Iván cuando le roban las elecciones en el 2014, eso es inentendible para muchos seguidores, no lo cobraron, un millón de votos menos, se puede recuperar, claro que se pueden recuperar, pero se recuperan con el legado de Uribe, podemos tener una disputa de doctrina de si es centro, izquierda, derecha, al final, lo importante es que son las bases y principios de una sociedad próspera, que superan las distancias cuando uno dice derecha o izquierda, unas veces hay que tener la mano extendida, claro porque usted tiene que sacar a los pobres de la pobreza, otras veces usted tiene que generar autoridad, y ahí usted puede mezclar, pero no es propiamente izquierda y derecha, yo me afinco en la derecha porque yo siento que tengo principios conservadores, pero también tengo ideas liberales, yo soy mucho más liberal en mi forma de pensar que el estigma a lo que me han rotulado en los últimos años, ya depende de la directriz que haga el presidente Uribe de escoger los mejores directoristas en las regiones, los mejores candidatos para avalar en las regiones, donde tengamos que ir unidos con otros partidos, iremos unidos, esa será la forma de recuperar el partido, y habrá luz en la oscuridad que va a significar el gobierno de Pedro. Paloma, lo mismo, ¿oposición y derecha sin Álvaro Uribe? No, yo no creo que el presidente Uribe haya que jubilarlo, ni me ha faltado, presidente Uribe es el hombre que ha sido el muro de contención del socialismo para Colombia, y sin él, pues este país se habría caído hace mucho tiempo, si alguien ha combatido con con su carácter, con sus acciones, la destrucción institucional que llevan haciendo desde las armas, que llevan haciendo ha sido él. Yo por el presidente Uribe no siento sino admiración, cariño, gratitud, aprecio, y no me parece que haya derecha sin Uribe, porque yo creo que todo lo contrario, Uribe le ha dejado a Colombia unos líderes para este segmento que los creó él, que los formó él, que los llevó a la plaza pública, él. No hay, no hay figuras políticas en este sector político que no hayan sido, digamos, criados bajo la sombra tutelar del presidente Uribe. Pero yo quiero ir mucho más allá, yo creo que esto ya no es un tema de derechas e izquierdas, yo creo que eso en parte es responsable de que nosotros hayamos perdido el espacio político, porque es que la gente no entiende qué es derecha ni qué es izquierda. Yo misma me lo pregunto muchas veces, yo lo que creo es que hay unos problemas y unos problemas concretos frente a los cuales los colombianos quieren respuesta. Y yo creo que vamos a tener ocasión de que ese discurso mentiroso de la izquierda que le decía a todos los colombianos que Colombia estaba como Venezuela, pues se den cuenta que no, porque ahorita les va a tocar salir a vender que Colombia no está tan mal, que en realidad Colombia tiene muchas cosas buenas, y cuando se metan a dañar cosas que funcionan, pues los colombianos van a decir, hombre, mire, mire que todo esto sí estaba funcionando. Entonces yo creo que hoy va a haber una oportunidad de contrastar las visiones políticas y de que esa izquierda que ha dicho tantas mentiras sobre el presidente Uribe, sobre las políticas del uribismo, pues van a tener que venir a mostrar, porque mire, mire, Jairo, las cosas que uno se encuentra frente frente a los problemas. Se dice, dice Petro, que él es el que más quiere combatir la inequidad, y yo pregunto, ¿cuál es el mayor factor de inequidad que tiene el país? Y ellos contestan, la propiedad de la tierra, Jairo, el PIB del agro completo todo es el 4%, la pobreza que hemos dicho está por encima del 40%, y entonces uno pregunta, ¿con el 4% van a solucionar el problema de la cuadreza? Empiezan las mentiras. ¿Sabe cuál es el verdadero factor de inequidad en este país? La educación, la pésima calidad de la educación pública, y Gustavo Petro está amarrado a FECODO. Si uno quiere hacer algo en materia de educación, Gustavo Petro no tiene cómo combatir los problemas de la mediocridad de la educación pública, porque tiene un compromiso electoral con FECODO. Y piensen lo siguiente, Colombia hoy tiene un problema grandísimo, grandísimo, en términos de la generación de empleo, de la formalización, y Gustavo Petro tiene un problema gigantesco, y es la amenaza que ha hecho sobre el sector productivo. Si a Gustavo Petro la gente se le asusta, y empiezan las empresas a cerrar para irse a otros países, así haga corranito, como hicieron en Argentina, lo que termina es llevando a los colombianos a la pobreza. De manera que, aquí empieza un proceso muy importante, para que muchos colombianos que creían que es que todo estaba mal, y que es que los uribistas eran culpables de todo, empiecen a valorar el trabajo que se venía haciendo. Claro que bienvenido, Uribe, a una oposición donde necesitamos a todos los defensores de la democracia y la libertad. Es que pretender excluir al presidente Uribe en uno de estos momentos, pues es no solamente una incoherencia, sino una equivocación. Aquí lo que tenemos es que sumar todos los liderazgos posibles para hacer una coalición responsable de oposición, oposición inteligente, y por supuesto que no estoy de acuerdo de pretender excluirlo, cuando él además ha sido probablemente uno de los mayores defensores de la democracia y la libertad en los mayores tiempos de adversidad en el país.